¿Te marchas? Sí, te dejo, así no seré feliz, tú eres ajeno Pero si yo las amo, las amo a las dos, perdóname Déjala en paz, te pido, mira que él vive conmigo Él te mintió, yo existo, yo soy su amor Y tú, un pasatiempo Él me ha engañado, señora, por Dios que me estoy muriendo Me dijo que estaba solo, que tú eras solo un recuerdo ¿Por qué me mintió? Pregunto, si yo lo estoy queriendo Porque me vivía diciendo, que yo era todo en su mundo Yo les mentí, lo siento, me enamoré Queriendo, busqué tener, un juego Y me encontré, un tormento, amor de veras, yo siento No fijas que ya es muy tarde, no mientas, no seas cobarde Que amor a dos no puedes darle Amor, amor de tres, amor que ganas sin saber Con cual de ellas hoy quedarse Amor, amor, amor no es Amor, amor, amor de tres Amor que ganas sin saber Con cual de ellas hoy quedarse Amor, amor, amor no es Amor, amor no es Hoy siento miedo y tristeza Es que presiento que es tarde Yo las comprendo y es duro Que hoy yo no sé Con quien quedarme Conmigo no tienes nada Por mi puedes marcharte Que yo sabré olvidarte No importa cuanto me tarde Yo no perdoro tu engaño Más bien busca tu vida Al lado de tu señora Que yo juro esta herida Ay corazón Que has hecho Te equivocaste De nuevo Ahora ninguna Nos quiere Que va a arrancarte Del pecho Amor de veras Yo siento No fijas que ya es muy tarde No mientas No seas cobarde Que amor a dos No puedes darle Amor, amor Amor, amor Amor que ganas sin saber Con cual de ellas Hoy quedarse Amor, amor Amor no es Officio Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor